Xochitl Galvez prometió cerrar dos refinerías si gana la elección presidencial de este año. Al presidente no le importa que se muera la gente. El presidente López Obrador ya le contestó. Ah, entonces vamos a seguir comprando y a quién vamos a beneficiar. Y Jorge Álvarez Maínez dice que él fue quien empezó a hablar de este tema, el primer gran tema de la elección presidencial. Pemex es una empresa muy importante para México, pero no es más importante que los pulmones de sus hijos. Así fue como Xochitl Galvez anunció que de ser electa presidenta de México va a cerrar dos refinerías. ¿Cuáles se estarán preguntando? Pues estas. La refinería Héctor Larios, Héctor Lara Sosa de Cadereyta, Nuevo León. Y la refinería Francisco y Madero en Tampico, Tamaulipas. Tampico, Tamaulipas. Esa refinería está en Ciudad Madero, no en Tampico. Pero bueno, ni que tuviéramos un aparato mágico en donde podamos poner el nombre de la refinería y en menos de un segundo nos diga en dónde está. El punto es que Xochitl Galvez hizo esa promesa el fin de semana pasado. Y el presidente López Obrador no está de acuerdo. En su cuenta de X publicó que ninguna de estas refinerías va a ser cerrada. Y por supuesto hizo notar el error de la candidata de oposición, sin dejar de lado claro a Lázaro Cárdenas. Y mientras todo esto pasaba, Jorge Álvarez Magnes aprovechó para decirle al presidente López Obrador que si Lázaro Cárdenas viviera, entendería que el sol, el viento y el agua son el futuro. ¡Wow! Este candidato sí es una maravilla. Está poniendo la agenda de la elección presidencial. Le va a dar la vuelta en 90 días. Y además, ¿sabe qué pensarían los muertos? Pero ya en serio, vamos a analizar la propuesta de Xochitl Galvez. En primer lugar, Xochitl Galvez dijo que, por ejemplo, la refinería de Cadereyta es la principal fuente de contaminación en la zona metropolitana de Monterrey. Afirmó que, de acuerdo con un estudio del Centro Mario Molina, cada año ocurren 1.880 muertes prematuras por la exposición de la población a micropartículas contaminantes del combustible. Por eso, la candidata dice que lo ideal es pasar del modelo que tenemos actualmente de producir la mayor parte de la energía con combustibles fósiles a hacerlo a partir de fuentes renovables. Ante esto, el presidente López Obrador respondió que para esta transición todavía faltan aproximadamente 30 años y que, además, hacer este cambio dejaría sin empleo a muchísimas personas. En respuesta, Xochitl Galvez dijo que sí existe ese peligro, pero que por eso el gobierno debería tener un plan para ofrecerles nuevas oportunidades de empleo a todas esas personas. Y, por último, la candidata dijo que otra de sus propuestas sería cambiar Pemex por Emex. Emex sería Energías Mexicanas y esta sería una institución que estaría a cargo no solamente de extraer el petróleo, sino de generar electricidad a partir de fuentes renovables. Esto es lo que dijeron tanto Xochitl Galvez como el presidente López Obrador y un poco de lo que dijo Jorge Álvarez Maínez sobre desaparecer las refinerías en México, por lo menos esas dos. Platícanos tú qué opinas, ¿esto sería viable o no? Y si llegaste hasta aquí, déjanos un corazoncito amarillo para saber que viste el video completo. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos muy pronto con un video nuevo. ¡Gracias!